Y una muy buena noticia para el estado de Morelos, para el sector educativo también, un alumno del COBAEM de aquí de Jojutla, logró el segundo lugar en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física veinte veintiuno. El alumno del plantel ocho de Teguixla, del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, el COBAEM, Adriano Mejía Medina, obtuvo el segundo lugar en la sexta Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física veinte veintiuno realizado de forma virtual con la participación, vea, eh, no fue nada sencillo, cuarenta y ocho estudiantes de bachillerato de doce países, organizada y convocada por la Sociedad Peruana de Docentes de Física y el programa Jóvenes Talento de la Universidad de El Salvador. Este joven morelense, Mejía Medina, tuvo una destacada participación en las áreas de mecánica, cinemática, energía dinámica del cuerpo rígido y gravitación, ¿qué, qué, qué, qué? Bueno, pues son temas de física, pues, cuyo competición estuvo dividida en un examen teórico y experimental. Participaron estudiantes de Colombia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, en fin, el gran mérito tiene este segundo lugar en estas olimpiadas y aquí tenemos justamente, justamente tenemos aquí a Adriano Mejía, a quien le vamos a hacer un examen aquí en vivo para ver, ah no, ah no, ¿verdad? Ah no, claro que no, hombre, lo vamos a felicitar, Adriano, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy bien. Y muy tranquilo, ¿eh? Qué barbaridad. Ni pareciera que has obtenido este logro, ¿cómo te sientes? Pues muy contento, la verdad, no era algo que me esperara, todavía el día de la premiación, pues, estaba nervioso, muy nervioso, y pues no sabía si iba a obtener o iba a poder alcanzar un lugar. Cuéntanos, ¿en qué grado vas? Ya en mi último de prepa, en quinto semestre. Quinto semestre ya del COBAEM. Sí. ¿Alguna especialidad? Físicos matemáticos. Físico matemática es la especialidad. ¿Y cómo hiciste para participar en este concurso que te llevó a este segundo lugar? Pues el proceso es bastante largo y comenzó más o menos desde marzo del dos mil veinte. Ajá, del año pasado. Es correcto, y comenzó con una etapa estatal, y pues a partir de ahí, pues, comencé a participar y preparar, y preparándome, pues, pude alcanzar, pues, los lugares y los pases a las siguientes fases, y pues de esa forma, después de, pues, el examen nacional, obtuve también un lugar y, pues, después vinieron los exámenes selectivos, fui seleccionado como representante de México para estas dos competencias internacionales que son... O sea, representabas a todo el país. Así es. Ok, no solamente al estado Morelos, sino a México. Es correcto. Muy bien, y finalmente llegó el gran día, ¿cuándo fue el examen? Eh, veinticinco y veintiséis de septiembre, el sábado y domingo pasado, justamente. Fue a distancia, ¿en dónde lo hiciste ahí, en el COBAEMO, en otro lado? Cada país, bueno, tenía la oportunidad de reunirse y, pues, México aprovechó y, y nos reunieron a, a mis cuatro compañeros, a mis tres compañeros y a mí en la Ciudad de México, y en un hotel que fue nuestra sede, realizamos los dos exámenes. Fueron tres representantes de México. Sí, del estado de Yucatán, Nuevo León y Puebla. ¿Y qué fue lo que te animó, qué te gusta de esta, de esta materia, o te llama la atención, o fue un reto personal, ¿cómo decidiste? Pues, la verdad, desde que tengo memoria, creo que me ha atraído la ciencia en general, y, pues, para esto han contribuido muchas personas, pues, como es mi, mi abuelo, y mi hermana también, porque es una gran motivación para, para esta, para enfocarme en este tipo de, de disciplinas, porque, pues, ella también ha, he seguido sus pasos, básicamente, porque, pues, está interesada también en la ciencia, y, pues, actualmente he estudiado una carrera que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y, pues, mi abuelo, porque él es herrero y, y tiene mucho interés acerca de aprender y, pues, realizar trabajos mecánicos y de ese tipo de situaciones que también, pues, cultivó en mí la semilla para que me interesara por este tipo de cosas. ¿Y cómo se llama tu abuelo? Humberto Mejía. Correcto, un reconocimiento también a esta, a este guía que ha tenido Adriano, y desde luego a tus maestros, ¿no? Que te apoyaron, te guiaron, te dieron ahí el material, me imagino, no sé, para llegar hasta este lugar. Así es, este, pues, por mencionar a esas personas, la verdad, son muchas las que hicieron que alcanzamos este logro, es, hay mucho que agradecer, la verdad, muchas personas contribuyeron ese logro en conjunto, y, pues, entre ellos están, en general, toda mi familia, pues, porque siempre me ha respaldado y motivado. Claro. El principal motor, mi institución, el colegio de bachilleros, todos mis docentes, y, pues, en general, mucho que agradecer. Y eso no termina aquí, Adriano, entiendo que vas a participar ahora en las Olimpiadas Iberoamericanas de Física, eh, veinte, veintiuno, y también en el Internacional de Física veinte, veintiuno, eh, como parte de nuestro país. Eh, viene la Olimpiada Nacional de Física y la Olimpiada Iberoamericana de Física a finales de noviembre, y es la próxima a participar. ¿Ya sientes, o más bien ya identificaste qué te faltó para dar el brinco hasta la primer, hasta el primer lugar? Pues, evidentemente, sí, cometí errores y. ¿Estás consciente de dónde fue? Estoy consciente de esos errores. Distintos errores que, pues, quizá hubieran dado más puntos o hubieran dado el paso para alcanzar un mayor puntaje, pero en general, pues, yo creo que habría que enfocarme en las nuevas áreas, el nuevo temario que viene para la próxima Olimpiada, porque es más extenso que este, y, pues, eso es lo que tendría que enfocarme. Claro, y lo tomas, lo asumes, como un reto para lograr la mejor posición en esta nueva competencia, ¿no? Así es. Así es, que a estudiar más. Es correcto, sí. A estar más horas ahí, pensando y resolviendo problemas y atendiendo estos temas, temas bastante poco usuales, pues, ¿no? Para nosotros, para la mayoría, mecánica, cinemática, energía, dinámica del cuerpo rígido, gravitación, temas que nos parecieran muy ajenos, desconocidos, pero que cuyo conocimiento y aplicación se da, pues, en muchas cosas, ¿no? Muchas, en muchas investigaciones, en muchas cosas que usamos cotidianamente, ¿no? Así es, tiene gran presencia en todo, básicamente en nuestro desarrollo, en nuestra vida diaria, la ciencia en general está muy presente. Así es, y vamos a traer la medalla, ¿por qué no nos muestras la medalla? Sí, esta medalla es de la Olimpiada Nacional de... Ah, de la anterior. ...en noviembre de 2020. Y, pues, la última vez que vine todavía no se me hacía la entrega y la traigo ahora. Perfecto. También traigo... Eso fue la anterior. Falta la de esta competencia, ¿verdad? Ajá, así es. Y nos traes también, ¿nos decías? Un reconocimiento que me entregó el Secretario de Educación el 20 de Septiembre, previo a irme a competir. Ajá, aquí lo podemos ver. El Secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo de la Torre, que hizo entrega de este reconocimiento que es del concurso mexicano de física, que es, digamos, aparte, en el que también participé. Perfecto, y para orgullo del COBAEM, ¿tú eres de Tehuixla o llegaste a vivir ahí? Soy de Jujutla. Ah, de Jujutla. Pues, el gran nivel que tiene esa institución me llamó mucho la atención y, pues, decidí... Ah, ¿vas de aquí para allá? Sí. Ah, ok. O sea, te dijeron, no, pues, ahí el COBAEM está bien, ¿no? Pues, ahí está, hay buenos maestros. Me gusta mucho la escuela y me llamó mucho la atención. Y desde entonces estudias ahí, ahora desafortunadamente de manera virtual actualmente, ¿verdad? Así es. Por la pandemia. Pero, pues, tiene la ventaja de que como estoy lejos, pues, ya no me llevo mucho tiempo en traslados. Eso sí. Eso sí. ¿Y cómo te sientes tú en relación a antes de haber ganado? ¿Te felicitan, te abrazan, te admiran o simplemente no pasa gran cosa? Pues, la verdad, sí he recibido bastantes felicitaciones y, pues, también estoy muy agradecido con todos los que me han felicitado y, pues, se siente bastante bien porque es, como ya lo mencioné, un logro de muchas personas. Claro. Y ya vas a salir el próximo año, ¿qué vas a estudiar? Estoy, pues, pensando intentar aplicar para ingeniería aeroespacial, que es lo que siempre me ha traído, la aviación y, pues, la física combinada, más o menos. Y eso es lo que pienso hacer. ¿En qué universidad? Pues, aquí no hay, por supuesto. En Morelos, no, lo más cercano es la UNAM, en la Ciudad de México y, y, y también está en el IPN de Ingeniería Aeronáutica. Correcto. Y no te dicen, ay, el cerebrito, ay, el, el, ¿cómo le llaman? El nerd o algo así. Pues, no. No te dicen, no te dicen nada de eso. Oye, pues, qué gran experiencia. ¿Cómo le fue a tus compañeros, los otros mexicanos? La verdad, en conjunto, en general, hicimos un buen papel, creo yo. Fueron dos medallas de plata y dos de bronce. Entonces, pues, fue una destacada participación. Y se reconocen, ¿verdad?, como compañeros, nada de que tú ganame ganaste, ni nada por el estilo, ¿no? Bueno, nada. Hay que fomentar también ese compañerismo, ese reconocimiento a quien ha obtenido una mejor posición. Así es que, Adriano Mejía Medina, aquí en Cojutla, ¿en dónde vives? ¿Quiénes son tus papás? Mis padres son Mauricio Mejía y Reina Medina. Correcto, muy bien, pues, Mauricio Mejía, el profesor, profesor de la prepa. Ah, muy bien, le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Ya está, también, ¿da clases en el COPAEM? Ah, ok. Bueno, pues, les mandamos un saludo, un reconocimiento, y hay que seguir trabajando. No se ha terminado esto, hay todavía muchos concursos en los cuales participar, muchos logros que alcanzar. me parece que estás en una muy buena posición. ¿Qué edad tienes? Dieciséis. Dieciséis años. Muy bien, pues, o sea, estás justamente apenas floreciendo. Pues, Adriano, nos da gusto que nos, que hayas venido aquí a compartir tu triunfo, tus logros. estén muy tranquilos, así debe ser, ¿no? Empezar a entender cómo es esto y seguir avanzando, y ser ejemplo para todos los morelenses en general, los gojutlenses en particular, y un reconocimiento también a este plantel, el COPAEM, que sí tuviste buen ojo, dijiste, ahí hay buen nivel, pues, ahí voy, y sí, se ha cumplido. Ahora, pues, hay que buscar el primer lugar en las olimpiadas. A mí me interesa la iberoamericana de física, ¿no? Que ahí puedas demostrar que los mexicanos sí podemos. ¿Algún otro mensaje, Adriano, para la gente, los estudiantes como tú, que a veces, pues, no creen que puedan hacer grandes cosas, o en general, a cualquier persona que vea que es posible lograr lo que uno se propone? Pues, yo la verdad, inicié con inseguridades, no estaba, pues, seguro de lo que podía lograr, y a la vez no quería participar, pero, pues, tuve, como ya lo mencioné, la motivación de mis padres, y, pues, al final me animé, y, pues, se logró, se ha logrado mucho, ¿no? Y creo que es importante que, pues, como jóvenes, busquemos algo que nos apasione y en lo que tengamos cierta habilidad, y la verdad, con esfuerzo podemos llegar muy lejos, entonces. Primero creer en uno mismo, ¿no? Así es. Ya cuando tú crees, cuando tú crees que lo puedes hacer, ya quienes te motivan, solamente dando un empujoncito, pero el primer paso es que tú creas que puedes. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? No me digas que leer libros de física, ver la vida de Einstein, ¿no? De Newton, ¿no, verdad? No, tienes otras aficiones. Pues, la verdad, sí es algo a lo que le dedico bastante tiempo, pero, pues, también, como ya lo dije, tengo un gran gusto por la aviación, y, precisamente, tengo un canal de YouTube que se llama Aviación con Adriano, y, pues, ahí también pienso subir lo más reciente de las Olimpiadas. Ah, perfecto, ¿cómo se llama el sitio? Aviación con Adriano. Aviación con Adriano en YouTube, ahí lo podemos ver. Pues, gracias, Adriano, y un reconocimiento también de tus profesores que están allá afuera, saludos al director, saludos, director, saludos a todo el personal del COBAEM, que están empujando, llevando de la mano a los jóvenes estudiantes, y es un logro más sin duda para el plantel de Teguixla, que ha tenido otros logros en el pasado, y está demostrando esa capacidad. Imagínense, cuando lleguen a las clases presenciales, seguramente se van a duplicar esos méritos, así es que un reconocimiento a todo el plantel Teguixla del COBAEM, número ocho, que por cierto, Teguixla está de fiesta, ¿no? Ahí te vas, alguien decía, ¿cuándo es la mojiganga en Teguixla? Pues, no sabemos, pero ahí que lleven la fiesta, y reconozcan también a Adriano en este segundo lugar de la sexta Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Física 2021, y por supuesto, te esperamos con la medalla de oro, ¿verdad? Cuando concluya la Olimpiada Nacional, dices, y la Internacional viene también, ¿no? Nacional y Iberoamericana. Y la Iberoamericana de Física este mismo año. Pues, gracias Adriano, un reconocimiento también a tus papás, que te impulsan, que te reconocen, y que seguramente, ganes o no ganes, te quieren, te apoyan, y te dicen, adelante, tú haz lo que tú quieras hacer, ¿no? Así es, muchísimas gracias. No, a ti por haber venido, que tengas un excelente día, y pues adelante con los logros, los méritos, y hacer, y ser ejemplo de la juventud morelense. Que tengas un buen día. Gracias.